Niño precioso Más que el armiño Rizueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Eleva el canto Mi humildad Duerme chiquitito Que hoy hace frío Duerme chiquitito A te dejare Niño precioso Más que amantes Rizueño niño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto O ser fina Nunca te haré ¿Van a estar aquí? ¿No? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar aquí? ¿Van a estar aquí? Gracias.